Cuando me da el calor del tráfico, me pongo zorra, zorrisima. Ese calor me tiene loca. La encontré, la encontré, la encontré, mi costilla. I just want some ice on my wrist, so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance? Yeah, yeah, yeah! Paciencia cuando grabas una canción y queda fenomenal. Pero que creen? Que creen? Estaba en otro tono. Paciencia cuando vas al aeropuerto y te sientas en el avión y tienes que esperar tres horas dentro del dichoso aeroplano. Paciencia cuando vas manejando y vas tarde, llevas mucha prisa y se para enfrente de ti un autobús de infantes. Paciencia cuando ya pensaste que terminaste todo el día y tienes tiempo para ti y estar contenta leyendo un libro y aparece el marido. Y esa es la lección del día. Paciencia. Paciencia. Why don't we just relax and turn on the radio! ¡SUSCRIBETE! 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 Este filme me traumatizó. El final. El final de esta película me tiene como este carpet. ¡Uuu! Nos acaban de decir que nos regresemos, ¿verdad? Para ver si... Hay el final detrás del esto. A ver... Es como Stranger Things. Es como Stranger Things. Es como Stranger Things. Nos acaban de decir que nos regresemos. Ya nos estábamos subiendo. Y nos dijeron, métanse porque hay otro final. Creo, no sé, ¿qué está pasando? Auxilio. Que de todas formas así en shock. Toda la película es en shock. Y nos amamos. Esta la quiero ver, la quiero ver ya. Regresa, ¿cómo? Un big screen, yes. Hoy me siento muy buena. Me siento contenta porque amanecí con unas arrugas de dinosauros el día de hoy. No, no, no. No, no, no. ¿Qué te pasó? ¡Gracias. Los niños somos unos niños enojones Pestañitas lindas